¿Qué onda? Chules X, el día de hoy estamos en T-Launcher, ataca a los youtubers por hablar, no puede ser, de Miguel Gamer, vamos a ver qué onda con Miguel Gamer, vamos a ver qué onda que dice T-Launcher, vamos, ya vimos que T-Launcher no es del todo fiar, pero tampoco es la peor cosa del mundo, así que vamos a empezar con el video show, venga, soy... ¿Terminado? Pues no terminó, al contrario, ahora se puso peor, porque los propios desarrolladores del lanzador pirata salieron a atacar a los youtubers, y dicen que nosotros nos inventamos todo el escándalo por las visitas, y además porque estamos patrocinados por alguien, por la competencia. ¿Cómo? ¿Quién está patrocinado? Porque a mí esos dólares todavía no me han llegado, el chismecito se pone muy bueno. Ojalá y me promocionen, ojalá y me promocionen, güey, ojalá y me promocionen para hablar más de T-Launcher, yo sí cobro, güey, me dan mil dólares, con eso me pago en Minecraft original y vete a la caga, ahí, uy. Quiero que te quedes hasta el final porque te desmentiré una por una todas estas afirmaciones absurdas que se dicen desde Rusia, porque el chisme acaba de comenzar, pero antes de hacerlo... ¿Ahora se convirtió el Miguel Gamer en un youtuber de chismes? ¡Nah! Si aún no viste este video, te pido que lo hablas a mí de continuar, porque yo responderé a lo que dicen los señores de T-Launcher, entendiendo que vos ya viste el video anterior. Ah, es que dura 44 minutos, una disculpa, me dura 44 minutos, esa reacción no la voy a subir, va a durar dos horas y media, nada, güey, a la caga. Eh, sí, claro, toda la comunidad de Minecraft se sincronizó para que todos suban videos al mismo tiempo, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí. Una vez aclarado eso, comenzamos. ¡Se pagaron, güey, a todos! Número uno. ¡Es pagado! Lo primero que dice él, el señor T-Launcher, es que su lanzador es seguro, lo normal, ¿qué iba a decir? Y que está totalmente libre de virus, por eso la página de VirusTotal dice que su launcher no tiene ningún tipo de malware, y recalca que en ella están 70 escáneres de virus, y que claramente no pueden estar 70 antivirus equivocados durante tanto tiempo. Bueno, lo que dice podría ser cierto si no fuera una cochina y asquerosa mentira. Me explico. ¿Qué pasó? Lo que está analizando es el .exe del instalador, el que descargas desde la página T-Launcher.org. Él está tratando de... ¡Otras cosas! No está analizando los archivos que descarga el lanzador en el proceso de instalación o posterior a esta instalación. No está analizando su Java, que descarga su propio lanzador de una fuente no oficial. No está analizando la versión de Fabric y Forge... ¡No mani, no mani, no mani, ya la empezó, ¿eh? Que se descarga para saber de dónde y no de los servidores oficiales. Él te está analizando el instalador sin más. Y claro, este no tiene virus. O sea, obviamente, si un instalador tiene virus, obviamente el Windows Defender te va a decir... ¿Qué onda, papi? ¿Qué andas descargando? ¿Esto tiene virus? ¡Vete la caga! No, no, de momento. Quizás el día de mañana se lo agreguen. Además de todo esto, como mencioné en este video, puede tranquilamente pasar las pruebas y aún así seguir siendo un virus. Porque este código no estaría registrado en una base de datos. Lo que dice es, claramente, una mentira bastante cochina. Número... Y le tiró. ¿Pero por qué los rusos querían estas cosas? Eh, pues venderlas, eh... Usarlas para... Pues sí, para ganar dinero. Casi, casi. O sea, se puede usar la información de la gente para ganar dinero. Pero, o sea, el spyware que tienes para checar las cosas que tienes tú en tu compu, ¿sabes? Pero, de todas maneras, lo que está mal de eso es que no lo dijeron. No lo avisaron. Y entonces, eso es lo malo. Porque si lo hubieran avisado, un buen de juegos te lo avis... O sea, un buen de juegos te pregunta por ello. Pero como no lo avisaron, es peligroso. Peligroso, porque si te ponen así como tus cosas, güey. O sea, te están checando algunas cosas de tu PC. De qué proceder tienes, qué cosas tienes. Que no puede estar también checando, ¿sabes? Si no te pidió permiso. Todos. Habla de las sospechas que hay en su código. Porque en el código hay cosas raras. Y el señor T-Launcher que está viendo aquí, nuevamente, nos va a mentir. Dice de forma textual. Nuestro lanzador se ha desarrollado durante mucho tiempo. Tiene millones de... Ay, no, se lo robó al niño ese todo pelotudo que no aprovechó. Que no tuvo mente de tiburón y no le pidió el dinero, güey. Nah, ya estoy enojado con ese güey. Nah, no sé. Está bien pelotudo. O sea, agarra, hace de los mejores launchers de Minecraft. Y no legaliza el nombre a él para cobrarle a los rusos. Nah, güey, nah. Es que de verdad. Niñas de códigos que nadie estudiaría. Bueno, nosotros las estamos estudiando. A una pequeña parte del código se le puede dar cualquier significado. Ya sea positivo o negativo. Después de todo, la mayoría de las personas no son programadores. Por lo tanto, pueden tocar cualquier línea y llamarla maliciosa. Sí, les tiró beef, güey. Los están tratando de tontos. Es increíble. Básicamente nos dice que hablan de códigos los usuarios y no saben de esto. Que hablan de códigos los youtubers y no entienden de código. Yo por eso no hablé. Yo por eso no hablé. Subestiman al consumidor del 2022. Por ejemplo, este canal hizo el anterior video con cuatro expertos para tener respuestas. Muchos de los usuarios de Minecraft son personas que entienden de código. No solo ellos saben programar. No solo los rusos entienden de líneas de código. Nos hablan con una arrogancia muy pocas veces antes vista. Número 3. Sí, güey, es que ese güey se cree el rey del mundo por copiarle el código a un juego que está de paga, güey. Y solo ganar por capas y por skins que no te cobre el juego original. Y aparte te cobra por anuncios. ¿Y qué no te estará cobrando con tu información? ¿La estará vendiendo a gente que ni conoces? Bueno, ya que se vea la caca este vato. Muy bien esto. Admiten que descargan Java, Forge y Fabric desde sitios no oficiales. Lo que te adelanté en el video anterior. Dice Textual. Recientemente el juego usa diferentes versiones de Java. La 8, la 16 y la 17. Dependiendo de la versión del juego. Descargamos estas versiones de Java que no necesitan instalarse. Para que el usuario la pueda instalar a través del lanzador en un solo clic. Esto es lo que hace el lanzador oficial por una sencilla razón. El sitio web de Java no tiene enlace de descarga directa sin necesidad de instalación. Nos dicen entonces, si nosotros no te hiciéramos este favor, vos deberías instalar Java aparte. Esa es la excusa. Es increíble. Pero sigue. En cuanto a Forge y Fabric, algunos de los archivos se descargan del repositorio oficial de estas modificaciones y otros no. El caso es que han borrado los archivos de sus servidores. ¿Cómo que otros no? ¿Cómo que otros no? ¿Eh? No, no. O han cambiado la estructura del almacenamiento. Huele raro. La duda también afecta a nuestro launcher. Por supuesto, no nos advierten sobre tales cambios. Sin embargo, se vuelve imposible instalar versiones modificadas a través del lanzador. En este sentido, duplicamos todos los archivos de nuestros servidores, pero no los modificamos. Sin embargo, un espejo de un archivo no le hará daño a nadie. Bueno, es la excusa por la cual toma la propiedad intelectual de otras personas y la sube a su servidor. Es porque si cambian de lugar del archivo, dicen, deberían actualizar su lanzador. ¿Pero para qué hacerlo? Lo vamos a descargar desde nuestros servidores y listo. Pero a los usuarios no les importa esto, la verdad. A nadie le interesa de dónde sale Java. El problema del cual no están hablando radican en... ¿Modificaste Forge? ¿Modificaste Fabric? Ese Java que estás descargando. El que tiene virus, ¿no? Lo que le encontró, lo que le encontraron virus. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Y no hablo de ello. No hablo de lo más importante. Nada más anda escudándose en cosas pelotudas, ¿eh? Ruso, el que me está viendo, tú eres un pelotudo, ¿eh? Sale. ¿No tiene nada diferente al original? ¿Cómo puedo saber que estos archivos son de la forma oficial? Y la pregunta que le responde al público. Ni un creador de contenido y tampoco el señor T-Launcher. Vamos a preguntarle a la gente ahora en los comentarios. ¿Ustedes confían en T-Launcher? ¿O prefieren que se descargue todo de las fuentes originales? Pues yo prefiero descargar el Minecraft normal, ¿no? El de paga. Sí, gracias. Yo el T-Launcher nunca lo he visto como algo bueno. O sea, está bien, está bien. Yo sí pago Minecraft. Sale. Dámelo saber debajo en los comentarios. Número 4. Ahora le hablan a los youtubers. Ellos nos llaman blogueros, pero entenderás... ¿Blogueros? ...de los creadores de contenido de esta plataforma. Dicen lo siguiente. Los blogueros, normalmente, no hacen nada gratis. ¡Ojo! Su objetivo es obtener visitas para recibir dinero de los anuncios de YouTube. O ganar una tarifa de los patrocinadores. ¿De qué me va a servir un...? Bueno, sí es que sí sirve, ¿no? Porque hay mucha gente que no compra el Minecraft y dice... ¡Ay, es que T-Launcher es lo mejor! No, no es lo mejor, niño. No. No es lo mejor. ¿Eh? Lo mejor es comprarse la Mojang y después que hagan actualizaciones malas. ¡Ja, ja, ja, ja! Escuchá que esto se pone mejor. Son estos patrocinadores, entre comillas, quienes establecen el tema de los videos. ¿Cómo? Incluso tratando de promocionar su producto y calumniar al de la competencia. Nuestro lanzador es el más popular y a muchos de nuestros competidores no les gusta eso. No, pues, o sea, si agarras y te encuentran un virus, ¿cómo no van a hablar de ti? Oye, si eres el más popular y el que más personas ha... ¿Les gustó ese movimiento, güey? Le llamo el Cordyceps, el Cordycations, ¿no? Pero si eres el que más personas ha engañado, cállate. Piden a blogueros dudosos todo tipo de investigaciones, entre comillas, que exponen casi el principal mal de Internet. Por supuesto, esto parece ridículo, sobre todo acusándonos de virus. Esto significa que un bloguero sabe la verdad y una gran cantidad de nuestros usuarios y 70 programas antivirus simplemente están equivocados. Todo esto nos hace reír. Estos blogueros creen que son incluso más inteligentes que los programas antivirus que existen desde hace más de 30 años. La conclusión es obvia. Crean en fuentes serias y no en blogueros que acaban de empezar a contar algo en YouTube. Literalmente las pruebas las sacaron de Reddit, las sacaron de foros de Minecraft, las sacaron de pláticas de Minecraft, donde hay casi, casi expertos, güey. Y hay un buen de cosas. Ah, no, no. No, solo en YouTube. Ah, cállate. Eres ruso, cállate. Bueno, vamos a... Con razón, con razón, te vete donde está el mundo, güey, cállate. Empezar a responder, señor T-Launcher. Vos no sos una fuente seria de información. Sos una persona que piratea un videojuego a cambio de un rédito económico. Que tiene su página, condominio privado, en Nueva Zelanda, que tiene su... Le está tirando, le está tirando, güey, le está tirando el güey, le está tirando el güey. Pero, ¿qué les llaman blogueros y no youtubers? Es que yo creo que será de la... De la traducción mala, ¿eh? Yo creo. ...servidores enmascarados para que no se sepa quién es usted, que tiene un spyware comprobado en su lanzador y debería ver todas estas cosas antes de hablar de un creador de contenido. Que él, por lo menos, se gana la vida de forma honesta, a diferencia de ustedes. Primero, se... Le tiró bife el Miguel Gamer. Bueno, sí, es que tampoco te puedes sentir muy alto, güey, si literalmente copias a un juego, ¿sabes? Es así como de... No manches, le copié la tarea a mi amigo y saqué 10. ¡Soy el mejor! Segundo, los creadores de contenido ganan dinero con visitas y buscan visitas. Sí, eso es cierto. Y el creador de contenido... Sí, sí, vamos a tirarle cacamoya para que tenga más visitas a este video. Si lo que diga que es mentira, fácil, saque la monetización de su canal. Si tenés tu canal monetizado, te gusta el dinero y querés recibir dinero por las visitas. Lo cual no hace que se mienta. ¿Me estás diciendo que solo me importa el dinero? Miguel Gamer, eso fue muy bajo. Se enojaba. Lo cual no hace que la información que se brinde sea falsa. Y la gente es muy inteligente. Sabe a quién creerle y a quién no. Ustedes quizás hace 10 años atrás podrían haber dicho que el lanzador pasa por la prueba de un antivirus. Y la habríamos creído. Hoy no. Hoy un bloguero, como ustedes llaman, hizo un video con 4 profesionales. Y descubrió en un entorno seguro que su lanzador trata de esquivar un entorno seguro. Y eso es muy raro. Que D-Launcher se mete las carpetas privadas de los navegadores de internet. Su vestido... Ah, de los navegadores de internet. Uy, uy. Nada más que no me he visto el video completo de 44 minutos. Uy, qué flojera. Y mala gente. Por ejemplo, ustedes dicen. Literal en esta nota. No nos dedicamos a piratear el juego. Ni nada por el estilo. Este es imbécil, güey. O sea, la verdad. O sea, déjame decirte con todas las palabras, mi compañero. O sea... ¿Cómo que no te pirateas el juego? Literalmente te estás dando un juego que cuesta gratis. Eso se llama piratear. Tonto. El juego se ejecuta. Sin problemas de Dejava. Sin modificar los archivos de Minecraft. Notch, el creador del juego, apoyó la distribución simple del juego cuando era imposible comprarlo. Existíamos desde entonces y apoyamos la política. Ojalá, ojalá y Mojang llegue y se vayan a la caca todos los servers, todos los launchers piratas, güey. Ya, ya, niño, ya, niño. Tú paga el Minecraft. ¿Eh? Échale ganas. Original del creador del juego. Subestiman tanto a la gente que creen que esto alguien se los cree. Estás tirando un muy buen bifo de launchers, güey. En algún momento dijo que apoyaba que se pueda bajar Minecraft si no lo podían comprar. Sí, lo dijo. Pero Notch ahora no es el dueño de Minecraft. Es Microsoft. Y ellos no lo quieren. Además, esto es piratería. Y además, Notch nunca dijo que le cobres a los usuarios 3 dólares mensuales para que se pueda modificar un skin o una capa. Es muy imbécil eso, la verdad. O sea, es muy tonto, güey. O sea, de verdad, es muy tonto hacer eso. Si literalmente agarras y ya con cuántos, con 10 meses, con un año que usas T-Launcher, con eso ya compraste Minecraft normal. ¿Sabes? Con eso. Nunca dijo pueden lucrar con la distribución. Roben dinero a personas para comprar Minecraft. Sí. De Minecraft. Y no hace falta que nadie lo explique. Y el problema no son los creadores de contenido que buscan visitas. El problema no son que ustedes vengan de Rusia. El problema es que está como... No, ¿cómo que no? Bien. Bien cenopo. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no hay problema de que vengan de Rusia, güey? No, ¿cómo que no, güey? Probado que el lanzador tiene código malicioso. Que el lanzador hace cosas que no debe hacer. Como descargar Java, Forge y Fabric desde lugares no oficiales. Lo cual levanta la sospecha de que puede tener eso adentro. Como darse permiso de administrador de sistemas dentro del PC. O cómo revisar los datos de los navegadores de los usuarios. Ese es el problema. Y lo que quizás esta gente no sepa y no entienda. Es que los usuarios son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que dice T-Launcher en su comunicado? Te leo en los comentarios. Si apoyas esta información, deja ahora un buen like. Y suscríbete ahora si todavía no estás suscrito. Aquí te enterarás siempre con la mejor calidad de toda la información acerca de Minecraft. Vale, ya acabó. Pero yo creo que ese comunicado fue un intento desesperado. Es decir, no dejen de desinstalar... Como dice, dejen de desinstalar T-Launcher. Estamos bien, por favor. Nos vamos a quedar pobres. Porque toda nuestra vida solo fuimos unos inútiles que copiaron el código de Minecraft. Y ahora que ya se nos está yendo el jueguito para abajo. Vamos a valer. Así, güey. Así, pues sí. Muchas gracias Miguel Gamer. Felicidades por el 1.5 millones de suscriptores. Muchas, muchas gracias por el video. Muchas gracias ChulesX por verlo. Recuerden venir a Twitch. Recuerden que estamos aquí casi a diario haciendo reacciones y todo eso. Y pues nada, nos vemos en el siguiente videazo. ¡Adiós! Bye.